¿Están listos, chicos? ¡Sí, Capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, Capitán! ¡Estamos listos! Vive en una piña debajo del mar ¡Pon, esponja! Su cuerpo absorbe y sin estallar ¡Pon, esponja! El mejor amigo que podrías desear ¡Pon, esponja! Y como al pez, no es fácil flotar ¡Pon, esponja! ¡Todos! ¡Pon, esponja! ¡Pon, esponja! ¡Pon, esponja! ¡ Er es Bob, esponja! ¡Pon, esponja!